Bueno, la película toca, sí, toca distintos temas. Yo diría que los dos temas principales son el tema de la gente, digamos, que se gradúa del colegio y pasa un tiempo sin estudiar ni trabajar porque realmente no saben qué hacer, ¿verdad? A veces los 17, los 18 años somos demasiado jóvenes como para tomar una decisión de qué vamos a hacer el resto de nuestra vida. Y la otra parte, el otro tema importante que yo creo que toca, que no es un tema en el que ahondamos, pero es un tema que queríamos tocar y que queríamos como dejarlo ahí y que por lo menos se abriera el diálogo, es el tema de la xenofobia que existe de los costarricenses hacia los nicaragüenses. Nos parece muy contradictorio, ¿verdad?, junto con el director, que somos un país, ¿verdad?, como sin ejército, que nos adaptamos de ser muy pacíficos, pero aún así es impresionante el racismo que se vive. El proceso de firmación fue muy chiva, muy diferente también porque en este caso Natalia y yo teníamos también el rol de productoras, entonces fue muy cansado también porque las decisiones muchas de una u otra manera pasaban por nosotras. Estrenamos en el Festival de Cine de Rotterdam, que fue la última semana de enero en Holanda, que bueno, eso fue una oportunidad súper bonita porque el Festival de Cine de Rotterdam es uno de los más importantes del mundo, entonces de hecho por eso fue que corrimos, ya habíamos corrido mucho, pero decidimos correr un poco más para poder estrenar ahí, porque digamos que nos llegó la invitación para estrenar en el festival sin que nosotros hubiéramos mandado la película, entonces sabíamos que era como una oportunidad única y que eso además nos iba a abrir muchas puertas para que la película tuviera una ruta bonita de festivales, que era al final lo que apuntábamos. Un, dos, tres... Eso. Ok. Ya vemos.